También a veces se traduce en juguetes con los que jugaban nuestras abuelas, nuestros abuelos se guardan en muchos hogares de Canarias. Hablamos de esas auténticas joyas, por ejemplo, en forma de madera. Ahí están viendo una auténtica obra de artesanía. Vamos a hablar, porque tenemos en nuestro plató a dos personas que saben mucho de esto. Ellos son Jesús y Randy, tienen un taller precisamente dedicado a este tipo de objetos. Hay juguetes, pero no solo juguetes, ¿verdad? Exactamente, muchas gracias. En principio hacemos de todo un poquito, hacemos algo de decoración, hacemos un poquito de talla y ahora estamos más metidos en el tema didáctico para los niños, lo que son juguetes desmontables y demás. Hay tres técnicas y es muy difícil trabajar la madera, Jesús. Bueno, es cuestión de tiempo y dedicación. ¿Cuál es la mejor madera? En este caso estamos trabajando con una madera blanda, que es pino, porque para los cortes son complicados, son circulares y es una madera que es un poquito más cómoda para trabajar. Más fácil de trabajar. Efectivamente. Randy, hablábamos de la parte didáctica. Sería, por ejemplo, esa ballena que tenemos ahí, que es una especie de puzzle. Sí, es para que interactúen los niños. Aparte de ser decorativos, también pueden interactuar y aprender y montar puzzles y ellos ir aprendiendo. Vemos coches y vemos también esto, que es una especie de zapatilla deportiva, de zapatos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué función? Para que aprendan a atarse los cordones. Claro. Es algo divertido, algo sencillo y cómodo. Y además yo les preguntaba, ¿esto aguanta leña? ¿Aguanta el tute de los niños? Aguanta, parece que no, pero lo aguanta. Sí, sí aguanta. ¿Cuánto tiempo llevan dedicado a esto? Hombre, yo en principio llevo toda la vida desde pequeño, lo que es trabajando con la madera. Aprendí el oficio con mi padre y ya siempre he dedicado a esto. Y Randy se incorporó hace dos años aproximadamente y nada, ya ha cogido ya perfectamente el pedal, como decimos ahí. Hablábamos de esos juguetes que están en casa de nuestras abuelas, porque esto aguanta toda la vida. Esto es un juguete que está bien realizado y es fuerte y duro, es consistente. ¿Hay que conservarlo de alguna manera especial? Pues esto es como todo, yo pienso que un trapito húmedo y poco más. ¿Qué es esto que tenemos aquí, estas figuras? Pues esto es una técnica que se llama intarsía. Estas son piezas que nosotros las cogemos sobre imágenes y son ensambladas pieza por pieza. A ver si la podemos ver, porque ahora justo no la estamos viendo en pantalla. Ahí, ensamblada pieza por pieza. Sí, esto es una pieza realizada, cada corte que se ve es una pieza pegada con la otra, ensamblada. Y solemos hacer, personalizamos perros, animales, todos los que nos pidan. Es decir, que les puede llegar un encargo y con, por ejemplo, una fotografía y ustedes lo trasladan a la madera. Exactamente. ¿Esto, por ejemplo, sería para colgar en la pared? Estas son de colgar, sí. ¿Esto se cuelgan? Sobre la pared. A ver. Ahí. Y así. Esto es una pareja, señor, una pareja caminando, ¿verdad? Sí. Pero podemos hacer lo que queramos prácticamente, que sería lo más difícil. ¿Hay alguna forma que ustedes hayan dicho, se me resiste? Pues hasta ahora no. De momento nada. ¿Cuánto tiempo les lleva? Pues haciendo, realizando una pieza de estas podemos tardar a lo mejor en tres días aproximadamente. Claro, es que es artesanía, pura. Son muchas piezas, luego hay que teñirlo, luego hay que tratarlo y en principio, pues unos tres días aproximadamente. Estas que son más complicadas. Ya si son tallas, como tenemos aquí la manta diablo o la tortuga que vimos antes, ya son un poquito más complicadas. Y esto sería corte de calado ya, lo que son los juguetes, que sería ya todo calado. ¿Qué les dicen los niños cuando lo ven? Pues en la última feria que estuvimos en el tanque, que la verdad que lo pasamos bastante bien, pues genial con los niños. Se llevaron bastantes coquitos. Bueno, antes de despedirles, díganme esa página web donde les podemos encontrar. Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, todo es JMGramil y también tenemos una tienda online que están todos los productos para enviar a casa, lo que quieran. Siempre es jmgramil.com. Bueno, pues ahí lo tienen, un detalle diferente, un juguete diferente, hecho a mano y con mucho cariño en esos talleres. Jesús Randy, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarlo. Muy buenos días. Gracias.